Con todo, por papo A veces me siento como un extraño ser Todos me dicen que es lo que tengo que hacer Contrarte lo cual, para mí lo que hago está bien Ellos me dicen que tengo que facilitar Que busque un empleo y que haga una vida normal Contrarte lo cual, mi nuevo plan lo acabaré ¡Suscríbete al canal! A veces me siento como un extraño ser Que todos me dicen que es lo que tengo que hacer No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien No obstante lo cual, me sigue buscando el cabaret ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!